Cuenta el animador de la agrupación de Patricia Terán, Guillermo Billy Pertus, quien viajaba con Patricia ese 19 de enero de 1995 de Barranquilla a Cartagena. El reloj marcaba las 4 y 30 de aquella fatídica tarde. El vehículo en el que se desplazaban un Mazda C-26 azul de placas PB6054 dio varias volteretas al estallar la llanta trasera. Guillermo Billy Pertus dijo ese día, me calmé cuando ella dijo, estoy bien. Pero cuando íbamos en la camioneta rumbo al hospital oí que decían, rápido, rápido, que Patricia se está ahogando. Y al llegar al hospital universitario, luego de un rato, me enteré que Patricia había muerto. A finales de los 80 y principios de los 90's, cuando la escena vallenata le abrió espacio a la voz femenina, surgió Patricia Terán, una cartagenera que con apenas 19 años inició su vida musical en un género que hasta entonces había estado reservado solo para los hombres. Es por eso que hablar del vallenato femenino en Colombia es viajar a Cartagena, al barrio Nuevo Bosque, ese sector popular del sur de la heroica, donde creció y se formó la diosa del vallenato. Patricia Terán Romero, hija de Lucy de Carlos, nacida el 10 de junio de 1969, hoy día reconocida como una de las principales figuras del vallenato a lo largo de la historia. Los inicios de Patricia en la música no estuvieron tan ligados al vallenato, así lo confirmó a la Radio Nacional de Colombia el locutor y periodista Mincho Paternina, amigo de Patricia. Ella tenía muchos deseos de integrar las orquestas de Cartagena, que estaban de moda cuando inició su carrera musical en la década de los 80. Algunas de estas agrupaciones se destacan nombres como Alfonso y su octava potencia, la orquesta Barbacoas, el Nene y sus traviesos y muchas otras. Cartagena era para entonces una ciudad en el que el vallenato no era la primera línea musical, sostiene el periodista. Posteriormente, en 1988, llegaría Cartagena procedente de Barranca Bermeja, Santander, Gabriela Ceballos Pacini, más conocida como La Chela, una talentosa acordeonera que estaba buscando a una mujer como vocalista para formar un conjunto vallenato. Describe Mincho Paternina que varios amigos le empezaron a hablar de Patricia. La chela de una llamó a Patricia a ensayo y comenzó la historia de las musas del vallenato. En este reconocido grupo interpretaron canciones del grupo vallenato Los Diablitos, que para la fecha eran las más sonadas en las emisoras del país. Una de las primeras presentaciones del grupo musical se llevó a cabo en la Universidad de Cartagena. En 1989, conocieron al compositor Rafael Ricardo, quien las ayudó a sacar su primer disco. Luego, recibieron la colaboración del famoso cantante vallenato Miguel Morales, quien les ayudó a alcanzar la segunda producción. Grabaron tres producciones, la última fue Explosiva y Sexy, con varios éxitos que sonaron en diferentes rincones de Colombia, agregó Paternina. Después de seis años de permanecer con las musas del vallenato y grabar tres discos, en el año de 1993 se separa de Chela Ceballos y se une a la virreina del acordeón Maribel Cortina, con quien crea la agrupación Patricia Terán y las diosas del vallenato. Mincho Paternina explica que en medio de la incertidumbre, Patricia se atrevió, se lanzó y empezó a formar musicalmente a jóvenes mujeres para que integraran su conjunto. Fue en ese entonces cuando se vinculó Maribel Cortina en el acordeón, y también comienzan a ingresar algunas de las muchachas que habían tocado con Patricia en las musas del vallenato. El éxito, los contratos y la fama no se hicieron esperar. En el año de 1994 lanzan su primer LP con las diosas, y último de su carrera musical. Este es titulado Con aroma de mujer, de donde se desprendió el tema icono del álbum, Tarde lo Conocí, lo que la hace merecedora de un disco de oro por sus magníficas ventas. Sus canciones la llevaron a realizar su más grande sueño, que era llegar a la cima de la fama. Objetivo que logró luego de la grabación de la canción, Tarde lo Conocí, la cual fue compuesta por Omar Geles, y que tuvo una acogida bastante fuerte por todo el país, inmortalizándola como la voz femenina del vallenato. También es recordada por sus innumerables éxitos entre los que se cuentan canciones como Me dejaste sin nada, Todo daría por ti, No me crees, Amor de papel, Qué desastre, Cambiaré y volví a fallar. Fue la única agrupación que vendió más disco en el año de 1994, y la casa disquera BMG estaría negociando con ella para ser la primera agrupación vallenata que entrara a esa disquera. Pero desafortunadamente todo quedó en palabras, debido a su trágico accidente. Fue una sola producción discográfica con las diosas, pero suficiente para ser asediada por la prensa y periodistas reconocidos como Ernesto McCausland, quien le hizo varias entrevistas para su programa Mundo Costeño, porque la empezaron a llamar la Diomedes Díaz de la música vallenata, afirmó el periodista. Su vida personal y un triángulo amoroso. En 1994, quizás el año más exitoso musicalmente para la artista, se encontraba embarazada de su único hijo, Yuri Alexander Terán Romero, más conocido como Alex Terán. Este fruto de una relación tormentosa con Rodrigo Castillo. Castillo inmortalizado en la canción Tal de lo Conocí, por el saludo que hace Patricia. Rodrigo Castillo, amigo de Verda Verda. Fue una de las personas que ayudó a impulsar la carrera del artista, sin embargo, la relación con Castillo no funcionó. Fue entonces cuando conoció a Víctor Sierra, y decidió formar una relación que se vio envuelta en una crisis por Rodrigo, quien seguía apareciendo en la vida del artista, pese a haber terminado ya su relación. Varias señales advirtieron que una tragedia se acercaba. Dos días antes del trágico accidente, donde se encontraba la cantautora de música vallenata, Patricia Terán, su novio Víctor Sierra, su manager Tyron del Cristo, y su jefe de prensa, Guillermo Billy Pertus. Chocaron en el Mazda 626 de placa PB6054, el mismo vehículo en el que este grupo se volcaría el jueves 19 de enero de 1995, en Boca Tocino Atlántico. Fue una advertencia a la tragedia que posteriormente se desencadenaría, tal como lo lamenta Billy Pertus. Son señales que debían obedecerse. El primer percance ocurrió en Plato Magdalena, cuando los tres hombres del equipo de las Diosas del Vallenato, se dirigieron al Magdalena, para firmar un contrato que realizaría la única agrupación vallenata femenina de esa época. Víctor, que generalmente era el que conducía ese carro, el cual era de la agrupación, iba a dar reversa en un semáforo, y nos chocamos con un bus de Brasilia. Esa fue una especie de advertencia, pero en ese momento no entendimos la señal. Fue algo premonitorio, explicó Billy Pertus. Una vez solucionaron el impase, buscaron un teléfono, y llamaron al intérprete, para explicarle lo ocurrido. Gracias a Dios están bien. Tuve un presentimiento muy feo, Billy. Cuídense mucho, que estamos en nuestro mejor momento. Acuérdense que mañana debemos ir a Barranquilla de Gira de Medios, y a firmar contratos para carnavales. Fueron las palabras que desde su casa, en el barrio Nuevo Bosque de Cartagena, le expresó Patricia. Un día después, el 18 de enero, los tres viajeros, pasaron a las 8 de la mañana, a recogerla a su casa, para cumplir las citas en Barranquilla. Patricia sorpresivamente, decidió que su hijo, Yuri Alexander, de apenas 4 meses, se quedara. Todos nos miramos sorprendidos, porque ella lo llevaba a todas partes. Pero esa vez, tuvo un pálpito, y prefirió dejarlo bajo el cuidado de su timbalera, Silvia Carpusilo. Le pidió que lo cuidara, y lo quisiera como si fuera suyo. Yuri Alexander es un verdadero milagro. Él se salvó de morir en aquel terrible accidente, por una decisión divina. Sostuvo Pertus. Su muerte y legado. Cuando parecía que despegaba su carrera musical, el destino le tenía lo impensado a Patricia Terán. La tragedia ocurrió el 19 de enero de 1995. La artista se trasladaba en su automóvil, de Barranquilla, Cartagena, luego de firmar contratos para el carnaval de Barranquilla. El reloj marcaba las 4 y 30 de aquella fatídica tarde. El vehículo en el que se desplazaban, un Mazda 626 azul de placas PB6054, dio varias volteretas al estallar la llanta trasera. Cuando pasaban por el sitio Bocatocino, jurisdicción de Santa Catalina Bolívar, a la entrada de Lomita de Arena, tras el estallido de una de las llantas, Patricia y sus ocupantes resultaron gravemente heridos. Víctor Jesús Sierra, conductor del vehículo, falleció al instante. Su manager Tyron del Cristo y su jefe de prensa, Guillermo Billy Pertus, heridos en el accidente, sobrevivieron y relataron la versión de los hechos. Según el animador Billy Pertus, quien viajaba con Patricia, Víctor y Tyron del Cristo Céspedes, la joven vocalista alcanzó a cruzar unas palabras con él y tranquilizarlo diciéndole que se encontraba bien. Billy Pertus dijo ese día, me calmé cuando ella me dijo estoy bien. Pero cuando íbamos en la camioneta rumbo al hospital, oí que decían, rápido, rápido, que Patricia se está ahogando. Y al llegar al hospital universitario, luego de un rato me enteré que Patricia había muerto. Patricia llegó aún con vida al hospital universitario de Cartagena, pero un paro cardiorrespiratorio le ganó la batalla. Sus últimas palabras, que según dicen quienes la vieron por última vez fueron, cuiden a mi hijo, que no vuelvo a cantar más. De esa forma inesperada y trágica, pierde la vida a sus 25 años de edad. Yo no me imaginé que no fuera de pensar esa grande ilusión que tengo yo, que tengo yo. Yo no me imaginé que no me iba a encontrar ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo. Yo no me decía, pero yo yo no me iba a encontrar Es que no me iba a encontrar